Tras los rumores del lamentable estado de salud de Don Francisco, quien hace un mes apareció en una fotografía en la que lucía muy delgado y sumamente demacrado, todo parece indicar que hay conductor chileno para rato. Y es que la empresa Telemundo, anunció el regreso de Mario Kreuzberger, a la televisión hispana con un nuevo programa con un formato muy similar a Sábado Gigante, el cual perduró 53 años al aire por Univisión. Don Francisco te invita, comenzará su transmisión el domingo 9 de octubre, a las hora 10 de la noche, hora local, y en él habrá entrevistas y variedades que se realizarán en un moderno foro de cuatro escenarios, en el que Don Francisco se presentará con una imagen renovada. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.